La princesa de Gales nació con el nombre de Diana Francis Spencer, el 1 de julio de 1961 en Inglaterra. Proveniente de una pequeña familia de origen real, por ello su padre John Spencer, recibió el título de conde de Spencer, llevando con mucho honor tan soberano galardón. Tuvo una infancia un poco triste, en sus primeros años recibió educación de parte de institutrices, mientras vivía en la casa de campo de Sandringham perteneciente a la familia real. Sus padres se divorciaron en 1969, cuando ella apenas tenía ocho años quedando ella y sus hermanos en custodia de su padre. Luego de recibir sus primeras lecciones domiciliarias, Diana realizó estudios en diversos internados para señoritas y allí se destacó en danza y natación. En 1977 cuando tenía 16 años conoció al príncipe Carlos en una visita de este a la casa de su familia, dos años más tarde ella y su hermana fueron invitadas a la fiesta de cumpleaños de Carlos y poco después de este momento comenzó a darse un acercamiento entre ellos. En 1981 se realizó el anuncio tan esperado por todos. El príncipe Carlos y Lady Diana estaban comprometidos en matrimonio. La unión se llevó a cabo el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo. Diana se dio cuenta muy tempranamente, incluso antes de su boda, de una relación que existía entre su esposo y Camila Parker. Esta situación hizo que la relación entre Diana y Carlos fuera muy tensa ya que de los esfuerzos de Diana por complacer a su marido parecían ser inútiles. Desde el momento de su matrimonio, la princesa se ganó la admiración del pueblo, constantemente era referencia de estilo y siempre se mantuvo ocupada participando en obras de carácter humanitario. Su personalidad y carisma parecía un imán para las cámaras y los medios siempre estaban al pendiente de todos sus movimientos. La pareja tuvo dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, a quienes Diana colmo de amor y a quienes trató de darles una vida lo más normal posible. Siempre fue muy cuidadosa con su educación inculcándoles valores. La relación con su esposo era cada vez más distante por lo que en el año 1992 la pareja real decide separarse y unos años después en agosto de 1996 se hace oficial el divorcio. Sin embargo, conociendo el gran amor del pueblo por Diana no se le retiró el título de princesa de Gales. Luego de su divorcio Diana volcó su energía en participar en diversas causas humanitarias ayudando siempre a los grupos más desprotegidos en el mundo y en ocasiones, participando junto a otras personalidades como la madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela entre otros. El 31 de agosto de 1997, Diana murió, como consecuencia de un accidente automovilístico. En el interior del túnel del alma, en la margen norte del río Sena, en París. Fallecieron, en el mismo accidente, su pareja Dodi Al-Fayette y el conductor del automóvil, Henry Paul. El único superviviente del accidente fue el guardaespaldas de Al-Fayette, Trevor Rishons, nadie excepto él llevaba puesto el cinturón de seguridad. Mohamed Al-Fayette, padre de Dodi y dueño del Hotel Ritz Paris ha dedicado varios años de su vida intentando comprobar una posible conspiración por parte de la familia real británica y el servicio secreto británico. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo en Francia no arrojaron indicios que respaldaran dicha tesis. Posteriormente, la operación Paget efectuada en el 2006, desechó por completo la idea de una conspiración todo indica que fue la alta velocidad con que era conducido el auto donde viajaban huyendo de los fotógrafos de las revistas del corazón y el amarillismo. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de estado, las muestras de afecto y dolor por parte del pueblo británico obligaron al palacio de Buckingham a cambiar de parecer. Así, y puesto que no existía normativa para una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero en la línea de sucesión, hubo que acuñar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana, un entierro único para una persona única. Así lo definió un portavoz de la familia real, más de 24 horas después del accidente. El cuerpo se trasladó el domingo 31 de agosto de 1997 a Londres desde la capital francesa. Simultáneamente, miles de ciudadanos anónimos habían depositado ramos de flores y cartas de condolencia en las verjas del palacio de Buckingham. El ataúd permaneció cerrado en todo momento, pues los allegados a Lady Diana así lo quisieron. El sábado 6 de septiembre, la fecha oficial del funeral de estado, se decretó luto nacional y las banderas de todo el país sondearon a media hasta. El feretro, siempre cerrado y cubierto con el estandarte de miembro de la familia real y coronas de flores depositadas por sus hijos, fue trasladado en procesión sobre un carruaje arrastrado por cuatro caballos negros hasta la abadía de Westminster. Tras él caminaban el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el príncipe de Gales, el hermano de la princesa, Charles y los hijos de la princesa fallecida, Guillermo y Enrique. Una inmensa multitud, calculada en más de dos millones de personas, acompañó a la comitiva por las calles de Londres. Concluido el funeral, el feretro fue trasladado por carretera hasta la capilla de Santa María en Great Brinkton, a dos kilómetros de la mansión donde creció Diana. El cuerpo fue inhumado como los del resto de miembros fallecidos de la familia Spencer, en una ceremonia estrictamente familiar. Se comunicó que los restos mortales de la princesa se colocarían en una isla artificial situada en los jardines de la finca, formada por 14.000 hectáreas. Se erigió un monumento conmemorativo en forma de templo con dos lápidas de mármol con inscripciones y una imagen de Diana, pero no está claro el lugar exacto donde fue enterrada. Gracias. Gracias. Gracias.